Música Nosotros nos sentimos bien apenados cuando tuvimos este destrozo del huayco que prácticamente nos quedamos mucho, nos hemos quedado sin casa. Hicimos un pedido por cirque, una ayuda. Ahora mire, tenemos estas casas que ahora como se ve unas casas material noble y nos sentimos contentos y felices por tener el orgullo de tener estas casitas que se ve ahora el día de hoy adornadito. Va a ser una gran diferencia y alegría para nosotros. Ella con su esposo de 26 años han hecho todo el trámite de la gestión y el Ministerio de Vivienda ya les ha dado a ellos de manera simbólica una casa de las 29 que hay acá y de las más o menos 40.000 viviendas que se están construyendo entre Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima, Ica para atender los damnificados del niño costero y que ya tenemos un gran avance. Como ya está la casita, ya hemos acabado en el préstamo, ya estamos por ahí diciendo unas cositas. Ya tengo una buena casa que nos han hecho, tengo donde vivir, ya con el tiempo ya, pues no, quedará para mis hijos ya, ¿no? Yo sí me siento contenta y feliz, de verdad, de todo corazón. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.